Hola chicos, muy buenas que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos ya para el día de mañana Bueno, en el día de hoy tenemos que hacer el resumen Sabéis que os dije, estamos de viaje, estamos en otra ciudad, no estamos en Madrid, estamos en Ciudad Real Por si hay alguien de Ciudad Real, pues bueno, saludos Y bueno, pues, teniendo un ratito libre, pues hacemos el vídeo No se han jugado todavía todos los partidos, recordando a algunos de los que se han jugado Porque bueno, los tengo quitados de favoritos Si ven en Serbia, fuimos con Serbia que gana el partido sin empate Como que dar un empate queda nulo Y en el marco Inglaterra os dicen que me gustan ambos marcas Arribamos un poquito menos con el 1,5 Nos queda el partido de España-Italia pendiente Y bueno, el resto que se han jugado, vamos a ver si recuerdo Me van a olvidar, teníamos aquí un partido El Kutacatemia, 2-1 Tenemos el 2,5 Se nos dio el de Letonia Que era el handicap para Balmiera, menos 1,5 Ganó 3-0 Y no sé si había jugado alguno más Yo creo que ya se están jugando el resto No sé Fallarse no se ha fallado ninguno Creo que, pero estos creo que son los partidos que se han jugado hasta el momento Tenemos el resto pues En Suecia, Motala, más 2,5 A 2-0 El de Gómez-Umea Pone a las 7 Pero pone eso el resultado final Saldrá el resultado luego al final Acaba de empezar el de Islandia Y bueno, queda el España-Italia Así que bueno chicos, esto es lo que hay en Telegram Tenemos un partido para Una opción para el partido España-Italia Vale, así que bueno Los que aún no os dé tiempo a entrar Ya sabéis, en la descripción siempre dejo el enlace para que os unáis Y mañana pues tendremos algo Mañana quizás tengamos algo de Copa América Fíjalo contigo Que comienza esta noche Con Argentina-Canadá Que vamos a tener aquí en el vídeo de Youtube Un resultado De hecho es el primer partido Creo que va a ser un partido de goles Canadá puede cumplir con su gol incluso Este partido se juega en Atlanta Bueno, nuestro Valenzuela Bueno, en fin Creo que debería ser un partido de goles Creo que la Argentina debería ganar Normalmente debería ganar Canadá puede colaborar con su golito Así que bueno Ponemos este partido de Argentina-Canadá Como digo, el día inaugural de Copa América Y con ese más de 2,5 goles Maldi-Central-Coach Me gusta el Central-Coach siempre a goles En el sub-23 Tiene, sí que es verdad que el Maldi no cumple la media de tres goles Pero el Central-Coach hace casi una de cuatro Así que bueno, vamos a ese más 2,5 goles Lo mismo en el Hogan-Balester-Kalza Siempre los partidos de Singapur me gustan al 2,5 Están haciendo de goles de inicio hasta el 3,5 En este partido podría servir Están unos 70 Pero podría darse Nosotros la recomendación como siempre digo Vamos al 2,5 Prefiero el 2,5 Bajar un golito Eslovaquia-Ucrania Partido complicado Eslovaquia en su primer partido Le ganó a Bélgica Cuidado Según el resultado Ucrania Fue humillada por Umanía Parece que la Ucrania favorita Yo creo que Ucrania por lo menos mañana hace su gol Sigamos con el gol de Ucrania Pienso que tiene que ir a por todas Y un gol Da igual lo que pierde o no Pero Ucrania marca gol Polonia Ucrania por las tarjetas Alma de 2,5 Tarjetas Partido que bueno Fue bastante complicado Polonia En que partido Empató No, perdió al final Perdió De verdad que le remontó Le remontó Holanda Verdad Sí, sí Iba ganando Iba ganando Le empataron Y luego casi al final Ganó Holanda O País O Bajo Como más os guste Así que bueno Vamos con el maíz de 2,5 Tarjetas Los dos partidos de Noruega Hoy el vídeo va a ser cortito Los dos partidos de Noruega Son equipos de muchos goles Sí que verá que no puedo Mirar las cuotas Quizás el 2,5 Pague bajito Si paga bajito Por debajo del 1,30 Por ahí pues Maricaría con un gol más Pero bueno Lo dicho No sale las cuotas todavía No lo puedo saber Como se ha dicho He aprovechado un ratito Que tengo para hacer el vídeo Pues siempre me gusta Así hacerlo por voz Que mandar las fotos Queda como muy frío El vídeo Pero bueno Vamos al 2,5 Entre el Bayern Sport Club Y el 2,5 También entre el Tribe Y el Christian Sun 2 Vale Y bueno Terminaríamos en la Eurocopa País de Bajo Francia Por un partido de goles Que dos goles Por lo menos Nuevamente no va a jugar Esmape con Francia Hay que romper la nariz O de romper la nariz El otro día Y bueno Va a usar una máscara y tal Pero creo que todavía no Es más Yo creo que si mañana Gana Francia Ni siquiera va a jugar El próximo partido Y le darán descanso Ya para los Dos octavos ¿No? Ronda octavo Creo que se da Así Vamos con el más de un y medio Y bueno chicos Cuesta lo que hay 1,2,3,4,5,6,7,8 partiditos Del resto Bueno de momento Va bastante bien Como digo No se ha fallado ninguno El votar Le falta un gol El Tu Lending Tienen que hacer los goles Ahora Y bueno Veamos ese partido De Suecia Vamos a ver El resultado Y España Y Italia Espero que gana España No Tiene que dar una mitad Pero bueno Y nada chicos Pues muchas gracias A todos los que dejáis Vuestro like Gracias a todos los que Compartís el vídeo A los nuevos suscriptores Darle la bienvenida A los que no sois suscritos Todavía Suscribiros Activar la campanita Todas las anticipaciones Para que siempre Youtube os avise Y nada pues Ojalá que no vaya muy bien Mañana Hoy de momento Va bastante bien El asunto Y nada pues Eso es lo que os puedo decir Mandaros un gran saludo Que estés tú muy bien Seguidme en Telegram Mucha suerte para mañana Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!